El chodo le quiere robar el esbirro, ¿no? Le quiere robar y le robó el esbirro, y le robó el esbirro, pero no sé si le roba la vida ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Chocino pa'l l'obie! ¡Chocino pa'l l'obie! ¡Dormí! ¡L'esbira! Colócate auriculares, manito ¡Y buena gente! ¡Que le va! Bienvenido en un video de Moai, lesen, bienvenido en un video de este canal Acá estamos de nuevo en una nueva edición ¡Y ya lo digo que estamos! ¡Sí, sí, sí, me jodairo del mundo! Sí, muchachos, el señor Gameplay Pro Player jugando la primera vez La primera vez que veo Gameplay Pro Player jugar una partida en la cual No... Bueno, no voy a dar mucho spoiler a ver cómo lo digo Se le complica, se le complica la partida, ¿ok? Sé que estamos acostumbrados a ver a Gameplay Pro Player Jugar partidas en las cuales literalmente no lo matan nunca O con suerte lo matan una sola vez Pero creo que esta es la partida que yo, por lo menos yo Disfruté más castear del Pana Gameplay Y eso que a mí no me gustan los gameplays en donde las partidas se pongan difíciles Pero esta partida es como Verificando que verdaderamente el Pana Gameplay Tiene un nivelazo, nivelazo, nivelazo Sin más, no me gustan los gameplays del señor Gameplay Pro Player El mejor daerro del mundo ¡No! ¡Bienseme en las redes sociales! ¡Síganme en TikTok o te juro que voy! ¡Y acá tenemos gente del mejor daerro del mundo! ¡Sí muchachos! ¡Acá está la pila emblema! ¡Es absolutamente tuti! Bueno, vamos a ver qué acontece en esta partida Porque me dijeron Pero ahí hace mucho tiempo Otra vez una buena partida de daerro Bien dificultosa Bien complicada Lo sea con parpadeo Así que posiblemente haga el truco del combo del último parpadeo Lo cual me sirve Me sí Bien Veremos Qué acontece en el día de hoy Yo sinceramente a daerro Lo veo un héroe completamente Nocivo Y dañino Pero Pero Detener a un daerro Es muy fácil El problema está en que En el solo Q Daerro tiene tanta ventaja Porque nadie se focusea en parado a un daerro A menos que sea side laner Cuando es un daerro side laner Tiene que ser muy bueno para Para carrear Si es un daerro En línea Eh Jungla Es más fácil porque No sé si es más fácil Pero es como que Generalmente Se fedea más rápido Rota más rápido y demás En cambio un daerro side laner Generalmente De los pocos daerro Que he visto salir bronce Eh Siempre fueron side laner Siempre Ok Va por el Cangrejito El pequeño cangrejito Minuto uno Lo deja esperando al show Le puede entrar con barbadeo Le puede entrar con barbadeo Igual Gameplay no gasta barbadeo por nada Bueno bueno Show sin dormir Show sin dormir Menos mal que Menos mal que tiene inmune El escudo y todo el combo Si no ese show no la contaba Le barbadeo In game Perdón In game La vieja escuela La old school me traiciona Gameplay pro player Haciéndola in game Eso quería decir No pensé que iba a ser El parbadeo Bajo torre Ustedes saben Si lo conocen a gameplay pro player Saben que el men No suele hacer ese tipo de jugadas Casi nunca Bueno a ver si le puede pegar Un baiteito acá Ok Show Uh Buen daño Buen daño show eh Buen daño show Ya quisiera tener el ulti desbloqueado Es que si matas al esbirro Creo que desbloquea el ulti El esbirro El esbirro Matal 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 Krip Kill the Krip Oh y bueno 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 No dije nada No dije nada Calladito por ahí Calladito por ahí El men sabía lo que hacía Yo ni he enterado Porque niña había visto el minimapa Estaba esperando grabarle el show Me gusta Cada vez que veo un tolobal Que está jugando contra el show Me motiva Me motiva No a jugar con ese héroe Y enfrentarme a un show Sino me motiva a verlo Nada más Nada más Bien veremos Uy le entró al show Nuevamente show Tiene que seguir volando de ahí No y le pega Vaquetito por Vaquetito Le pega Vaquetito por Vaquetito Bien Ángela Que los persigue por atrás Junto con Vexana Vaxi va primero Le mete la primera Clava la segundinha Ok A seguir esperando Derribo a él Y vas O sea Era 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 muy obvio Era muy obvio Lo que iba a suceder Era demasiado obvio Lo que iba a suceder Bueno Clava la primera Se va a deleteado Se va a deleteado A dormir 3, 2, 1 Rafaela A dormir Rafaela A dormir Y va a la ulti Y va a la ulti Y va el combo Va el wombo Doble kill Si o no Si o no Ahí Ahí Está muerto O no 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 Bueno Angelita Si que sirve Angelita Si que sirve Trata de huir Pero no puede Trata de huir No se Con que héroe Habra pensado Que estaba jugando Pero Fíjense Que si retrocede Van a ver Que gasto La segunda habilidad O sea Toco la segunda habilidad Y luego quiso tocar La segunda habilidad Como para meter Un dash más Como si tuviese Un dash más No se Con que héroe Habra pensado Que estaba jugando I don't know My friend I don't know My friend Bueno Bueno Primerie Por acá Perfecto Baxia Que se queda Con la jungla Nice Le clava la ulti Por el costado La vida Y guarda la vida Y guarda Y guarda La vida Bien Tiene Activo Este skin De Die Rock ¿Cuál es? Esta es la skin Por defecto ¿No? Uy Patadita Buena patada Buena patada Buena patada Buena patada Buena patada Buena patada A ver A ver A ver El comeback A ver El comeback El comeback Llegó la patrulla Rocket Me encanta A mi me gusta Cuando llega Balmone Y clava la ulti Porque Balmone Sigue como todo así Desesperado Así como Como con modo Tornado Y luego de eso Te clava la ulti Me gusta La manera En la que se mueve Balmone Me gusta Esa manera En la que se mueve La verdad Bastante divertido Viene La partida Partida pareja Hasta ahora Bastante parejillo Chau Chau Que clava de arriba Aéreo Patadita de nuevo Chau Que lo patea Chau Igual Chau Te puedo dar un tibia Hermano Para que lo patea Si no La torre no le está pegando O sea Para que Si si Mucho vaqueito Mucho lo que vos quieras Pero Más allá del freestyle Que es lo que logras ¿Cuál es tu objetivo En la vida? Nguien que quiere La torre Ok Nguien que se va De la torre Lo espera Lo espera Le tira el emoji El Chau está bastante Provocador ¿No? El Chau Le quiere robar El esbirro Le quiere robar Y le robó el esbirro Y le robó el esbirro Pero no se si le roba La vida Ay 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 Chau sigue para el lobby Chau sigue para el lobby A dormir Y le tira Ay que divertido este juego Que divertido este juego Bueno bueno Lo tiene disponible La tiene disponible La Rafaela Y Rafaela ha deleteado Ahí va para el lobby 3-2-1 Balmón que tiene aguante Balmón que tiene mucho aguante No le baja ni una barra de vida Ojo Ahora capaz que si eh Si se le tira lo puede deletear Y lo va a deletear Y lo va a deletear Y a dormir Balmón Doble kill Para el falso in game Buen daño de Eudora Buen daño de Eudora 7-1 modo Alemania Brasil 2014 Chauciño que viene con el derribo Chauciño que se queda así en la ulti Uh Júralo Angelita Angelita curazao Angelita curazao Si le mete la ulti Uff Llegó Mosco Guarda con el ulti Mosco Guarda con el ulti Mosco Guarda con el ulti Mosco No camines derecho Ok Mosco está muy concentrado En matar como para Ay No 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 Vas a tener que vaquear Vaquea o vuelve rápido Capaz que el Chau No está tan atento Y no se da cuenta Que no estás ahí No si Chauciño realmente Se dio cuenta Y se puso a limpiar Se dio cuenta Y se puso a limpiar Y te va a tirar la torre Primera vez que veo Que GameProPlayer Pierde línea Que curioso Verter línea Con un 7-1 Por eso se dieron cuenta De que O sea Esta es la aplicación Más gráfica De que no sirve de nada En las kills O sea Si sirve Pero me refiero Para ganar una partida Las kills en si En si no te dan nada Le importa lo que haces Con los objetivos Cuantas veces han ganado Uy Bueno bueno De arriba a Eri Le conecta la primera Clava la ulti Y se va deleteado Y se va deleteado Buen daño Para Gameplay Gameplay por acá Gameplay por allá La ulti Angelita Vamos a ver si lo cura Viene Chauciño Clava el de arriba Va la segunda Va la primera Va deleteado Audora para el lobby 3-2-1 Mete para atrás Mete para adelante Se lleva al caese Legendario Angelita Sigue curando como loca Y ojo Rafaela Y la vida de Rafaela Barbadea Rafaela Trata de huir Rafa 9-1-2 de score La tiene Rafa Por el costado Igual eh La tiene a Rafinha Por el costado Viene Balmon A girar, girar Balmon girar, girar Yo no me metería Con Balmon Yo no me metería Con Balmon Uy le clavo la retri Le clavo la retri Y la vida Y la vida Pero la Balmon Pero la Balmon Chow en problemas Chow en muchos problemas Chow en extremadamente Muchos problemas O creo que era Angela Que está en problemas Si si Angela Ahora Audora Ahora Audora Que le mete el ulti Que le mete el daño Trata de evitar La ulti de Rafaela Se termina equivándolo En el último segundo Viene por el lío A Cloud Moscova en línea media Que calculo que no va a rotar a top Porque sería Bastante complicado Llega a buscar a Vaxia Vaxia que le mete el daño Pero lo busca al Chow El Chow le corta la ulti Porque lo termina deleteando Vaxia sobre Ive Y Vaxia que va a buscar a Rafaela Y Rafaela para el lobby Otra doble kill de gameplay Dos segundos para el Lord Bueno Partida Podríamos decir Esta partida Bastante Bastante dificultosa De los gameplays Que suele traer Gameplay pro player Que sí Que ya hemos visto Gameplay pro player Jugar partidas difíciles Pero esta diría que Top 3 de las partidas Más No sé si más difíciles Porque difícil No lo podés ver Hasta que no empiezan A atacar los nexos Y demás Pero Si te diría que Las partidas más Como que Intensas ¿No? Ok Buena patada del Chow Buena patada del Chow Pero clava la ulti Uh Le cortó justo la ulti Le cortó Ay no 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 Uff Guarda la ulti Bueno 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 Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Un combo por otro combo Entró y salió Claude Bring it Marsman Take Ay no vi lo que decía Algo de que Le ayudan al tirador A conseguir algo No no leí bien Pero bueno Si Milito 924 Ay lord A ver lo veremos En el 45 A ver a ver A ver Lo veremos en el 45 Porque no No aparece el lord ahí Alguien sacó el lord O el equipo aliado O el equipo enemigo Yo estoy muy dormido A ver 41 42 43 44 Ah si 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 El equipo enemigo El equipo enemigo El equipo enemigo sacó el lord Ok Claro como no veía el lord ahí Dije Opa Ya estamos casi en el minuto 10 No aparece el lord O lo sacó el equipo aliado Posiblemente el equipo enemigo Porque claro Habían hecho una buena TF Y se acreditaron en el lord Lo tiene en Moscow Lo tiene en Moscow Pero espera por Eudora Uy Eudora 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 Con el combo Con el wombo No sobrevive Viene ahora Balmón Balmón que metía daño Clava al ulti Al aire Al oxígeno Pero va accesible Adelanteador Disculpa Pide Bexana Retrocede Y quedaron 2 contra 4 Uff Se complica la historia Será esta la primera vez Que veremos a Gameplay pro player Sangrar Cuando los top Lo sangran O mejor dicho Cuando el dios De todos los héroes Sangra Y el chobo por arriba Y van pujando medio El equipo enemigo Está haciéndolo muy bien El equipo enemigo Está haciéndolo muy que muy bien A ver gameplay Va a tener que esperar Va a tener que esperar Y el nexo Que puede caer Y el nexo Que puede caer Tiene que limpiar Ya, ya, ya El nexo Empieza a recibir golpes Gameplay complicado Complicado Bastante Le mete daño Balmón Balmón que se va girando Encima con Rafaela Claro no lo puede alcanzar Porque el slobo es demasiado Pero si lo puede letear Lo termina agarrando Porque se mueve Dairro Con la ulti Angelita Que lo ayuda A movilizarse Lo que pega Donde pega Lo va a buscar Por arriba Por abajo Bocobita Problemas Se mete la primera Tiene el parpadeo Puede entrar con el parpadeo Puede agredir con el parpadeo Igual el moscob está fedeado El moscob está fedeado Uy La ulti de Rafa Ahí viene Eudora Ahí viene Eudora Que le quería meter el combo Ay, ay, ay Menos más Otra vez Quería usar la segunda habilidad Se dieron cuenta ¿No? Otra vez Gastaba la segunda habilidad Como para tirar un dash Brother Pero ¿Qué héroe estuvo usando Que utiliza un doble dash? Estoy 100% seguro 100% seguro Que ese doble dash Que intenta dar Es porque viene usando Un héroe que tiene doble dash Estoy 100% seguro No sé Será No creo que sea la Me encantaría saber Porque hay algunos comentarios Que lo suele tapar O sea Ven Ahí esa Barra negro Suele taparlo ¿Será porque hay algún insulto Y demás Si quiere que El algoritmo de YouTube No lo detecte? Lo cual es muy inteligente Ojo Es muy inteligente Eso es 100% valioso Y va la ulti Y va la ulti Creo que no hacía falta la ulti Creo que no hacía falta la ulti Vaxi se va deleteado Vaxi a modo va periño Uy, uy La vida La vida Rafa que puede perder el revivir Rafa que pierde el revivir Sí, sí Efectivamente Rafa revivir para el lobby Le mete la primer línea La ulti que no conecta Se va deleteado 3, 2, 1 Va a buscar Chow Chow por acá Chow por allá La vida en 3 La vida en 2 La vida en 1 Sí o no Sí o no Sí o no Sí, sí, sí Deleteado Chow 18-2-4 Partida heavy Partida heavy Uy, le toca a Balmond Le toca a Balmond Y se va deleteado Y se va deleteado con el ulti Y a dormir con el ulti Bueno, de pasar de un nexo A punto de caerse Ay, Eudora Ay, Eudora Para que te traje Eudora Para que te traje Venía bien la Eudora Doble kill Y puede ser la triple Y puede ser la triple Y va a ser la triple Lo quiere a Moscovita Lo quiere el Moscovita Lo quiere el Moscovita Lo tiene Moscovita Lo ha deleteado Moscovita Triple kill Lo que juega Triple kill para gameplay En una partida En la cual miren el nexo Solamente vean el nexo Ah, Claude está feca Ah, Claude está feca ¿Está feca o está en base? Capaz que Claude Fue el que escribió eso de De Que gameplay tapó Y puso en negra ¿No? Uy, uy, uy Buen daño a Rafa Buen daño a Rafa Le quiere grabar la ulti Pero no podía Pero no podía No, no, no Qué buena Qué buena Qué buena Tiene que robar el Lord Contra Chou Y lo tiene que robar Y lo va a robar Y sí o no Y sí o no Y doble kill Y solo contra el Lord Se queda así Raxi Y mete la retribución Cloque volvió Igual creo que es un bote Igual creo que es un bote Cuál es la primera Le ha quedado la segunda Se hace otra kill Doble kill Lo puedo buscar Por Madea Para agarrar a Odor Ahí la maña Y llega la Saba Entre dos Uno le mete daño Pero no puede Contra Moscovita Que está super feriado Le termina deleteando Se lleva Angelita Puede ser la doble kill De Moscovita Lo termina borrando Ahora sí Cloque sirve para algo Al fin Cloque hace algo bueno Ustedes piensan que Dairod es un héroe Que tiene En el meta actual ¿No? En el meta actual Está Está bien O sea Lo ven bien Pero muy bien O bien como Como que solo para el solo Q Bueno bueno Clavo la primera Va la primera por atrás Le clavo la ulti a Moscovita Moscovita en tres Moscovita Casi buena Moscovita Le salvó Balmond Le salvó la vida a Balmond Literalmente Le salvó la vida a Balmond Por un pelo Por un peliño Le salvó la vida Cloque viene con el ulti La pueden ganar La pueden ganar Igual no creo que la ganen La veo complicada La veo complicada Primero porque no hay esbirros O sea Están Puseando la nada misma No hay esbirros Los esbirros Están En medio Recién llegando a medio Ahí tiene que tirar top Y deberían tirar bot ahora Bien Deberían tirar línea de bot Vamos a ver que pasa Veremos que acontece Ok Eudora Limpiando Lo quieren agarrar Moscovita Que se mantiene por atrás Moscovita Se mantiene por el costado Cuidado Cuidado con el Moscovita Uy buen stun Buen stun Le deja por adelante La veo complicada Para terminar la hora Buen derriborio Pero si Va la ulti Va la ulti Que le quiere conectar Le quiere quitar El revivir A Rafaela La vida La termina Adletiando Valmopal Lo había que agarrar Los Moscov Y Moscov que se va Adletiando Y Rafaela Salió con el Ravadeo Rápidamente La ulti Angelita Que la termina Protegiendo Bien Eudora Y clava El triple stun Bexana Apoyéndoles No pongas esa Hasta que termine La partida Esta gente No aprende Tiene que entrar Al nexo Claude Tiene que entrar Al nexo Claude se fue a Narnia Se fue a Narnia Claude Bueno Esto es tirar A todo Ahora si Eudora Deleteada La vida Daño Verdadero Le conecta Aguanta Sobrevive Vende build Ok Cuidado 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 Se compró Revivir Y congelar Ha priorizado Bueno Perfecto Derribo a Aereo Le conecta Clava la ulti Para tratar De deletearlo Se va retrocediendo La primera por acá Primera por allá Y ahora si GG voy Esepeciando Para el mejor Daeron del mundo Partidaza Partidaza Muy buena Muy buena Muy buena Realmente Muy buena GG GG Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribir El canal Y activar la campana Para que youtube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor De discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo Video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Manténganse En la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida A tres Abracho Chau 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 ¡Suscríbete!